Hola chicos, soy Estrella Moretti del Club Español en Krasnodar. ¿Por qué estoy sola? Bueno, porque hoy me desperté por la mañana, salí y vi toda esa belleza que podéis ver detrás de mí. Así que no pude contenerme y quería mostrar qué es invierno ruso en el sur de Rusia, en nuestra ciudad, Krasnodar. Entonces, bueno, ese es mi patio. Increíblemente hermoso, ¿no? Ahora vamos a ver la calle y mientras voy a contarles algunas cositas sobre nuestro invierno. Todo muy blanco. La nieve cayendo desde el cielo de encima. No hay ni un solo coche. ¿Por qué? Bueno, porque los servicios de la ciudad no pueden con esto. Hasta cuando hay una pequeña lluvia, ya los tranvías están parados. Bueno, no siempre, pero a veces. Es que es un desastre cuando hay algunas lluvias o nieve. ¿Cómo nosotros nos vestimos, los rusos? ¿Podéis ver? Que lleva un pañuelo de Orenburg. Hay diferentes nombres en español que... Pañuelo, chal de Orenburg y otras cosas. Es muy, muy, muy caliente. Que se hace de la lana, de fina lana de cabra. Y es famoso por, no solamente por toda Rusia, sino en todo el mundo también. También nos vestimos muy bien porque siempre llevamos jerseys, gorros. Yo odio. Odio todo ese tipo de cosas. Y siempre intento no llevarlo. Como podéis ver, ahora no llevo ningún gorro. Así que, bueno, con el invierno ruso no hay ningún problema. Solamente hay que saber cómo vestirse. Los guantes, los jerseys calientes, la ropa abrigada y nada más. No es tan temible como pienso. Como es invierno ruso en el sur, es muy diferente. Un día puede hacer casi 20 grados de calor y en tres días nevar. Imagínense, ¿eh? Esta es la calle que está a lo largo del río. Me encanta pasear y especialmente adoro esta calle. No se ve nada y no es la niebla, es la nieve. Hay tanta nieve. Miren, qué río tan bonito. No sé cómo voy a bajar ahora porque no se ven los escalones. Allí podéis ver el puente de besos. Es un puente muy bonito que está iluminado por la noche. Allí vienen los recién casados. Siempre llevan y dejan los candados como el símbolo de un amor eterno. Me encanta caminar por la nieve porque con cada paso estoy escuchando cómo está crujiendo bajo los pies la nieve. Parece un cuento de hadas, como lo describía Pushkin. Cuando la nieve está girando, lo que me gusta es dejar las huellas cuando todavía no las hay. Porque acaba de caer la nieve, acaba de cubrir toda la ciudad y todavía no hay nada. La pregunta más interesante, ¿qué se puede hacer cuando está nevando? Bueno, primero salir a la calzada porque casi no hay coches. También se puede montar en trineo. Se puede hacer muñecos de nieve. Se puede hacer bolas de nieve y jugar con ellas. Un trolebus. ¿Han visto? También se puede comer las copas de nieve. También se puede correr. Se puede acostarse y sentir la nieve. Se puede gritar. También se puedeascinar. Otro olebus de Krasnodar. Verdadero, viejo, inútil. Bueno, es una broma. Esta fue mi pequeña excursión por el invierno ruso. ¡Hasta la vista!